Hoy iniciamos una serie de talleres interactivos por medio de los cuales vamos a construir unos consensos técnicos que sirvan de fundamento para dos procesos. Validar los elementos fundamentales del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial y construir unas bases técnicas que nos sirvan de fundamento para actualizar, modernizar y complementar el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano. Estos talleres se basan en unas técnicas o en unas metodologías que permiten que actores sociales del territorio interactúen entre sí, discutan alrededor de una serie de temas que son propuestos por unos expertos y digamos que se fundamentan en la idea de que a través de la palabra podemos transformar la realidad. Si nos encontramos, discutimos nuestros problemas, construimos soluciones conjuntas, podemos ir creando las condiciones para que en el territorio metropolitano podamos ir paulatinamente resolviendo los graves y complejos problemas que se generan con la aglomeración. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Somos 10 territorios integrados.